Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a presentar una nueva demo de un juego que se llama Anuchar. Anuchar es un juego desarrollado y editado por Stellar Knorr y bueno, pues Steam nos dice lo siguiente sobre este juego. Dice que es un juego de rol de acción en 2D de inspiración retro en el que juegas como Builder para recuperar las armas de las personas desaparecidas y restaurar la civilización caída del mundo. Ya con esta introducción pues tenemos y comencemos. Vamos a ver de qué se trata el juego, está en inglés, vamos a ver cómo nos va con ese English. Que por cierto comenzamos mal. Dice que tú sentiste algo de frío. Sí, Field es sentir pero en pasado. No sé. Ok, ok, ok. Ok, me puedo mover con mi... Ok, ok. A ver, puedo golpear con A. Ay, este bicho como que apunta... Ok, ok, ok. Puedo esquivar con bolita. Buah, esto se me llenó de... De enemigos. No, 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 esperen. Deme el espacio para defender el bendito fuego. Ok, parece que al golpearlos gano vida. Pero se me llena esto de muchos enemigos. Ok, no les digo que el dibujo... Oh, cuando se muere se empieza a oscurecer. Me morí. Levántate. Levántate, Bellweerder. Aparece que era parte de la historia el hecho de que muriéramos, ¿no? ¿Estás seguro de que este es el momento correcto? Claro. Cada historia inicia con una escena mala, un momento malo del héroe. Uh. ¿Qué estás diciendo? Ah, esa parte sí no la entiendo. Ok, realmente en verdad tenía que pasar eso. Yo sí decía, ay, temen un poquito de... Es mi momento de brillar. Campana, esperanza. Sí, esperanza. Hope. Ok, ¿soy yo este personaje? Niño, buenos días, querido. Tuviste como pesadillas anoche, ¿estás bien? Bueno, aquí el sistema nos dice que Medisa es nuestra madre. Una granjera de algodón y madre soltera. Una madre soltera. Dice que es súper protectora con nosotros, parece. ¿Qué? ¿Hay algo en mi cara? ¿El jefe está observando de cerca? ¿El jefe? ¿Quién es el jefe? ¿El jefe? Él necesita ayuda en el salón principal. Ok, parece que tenemos que ir a un lugar que se llama el salón principal. ¿Podemos interactuar con las cosas? Esta es... Aquí dice que es una foto de tu padre, pero tú nunca lo conociste desde que naciste. Ok, de pronto se fue a comprar cigarrillos. Ok, lo siento. Una pila de no sé qué, pero es algo. Ok, vamos a buscar el tal salón. ¿Salón qué? Ya se me olvidó dónde tengo que ir. Laza. Bueno, buenos días, vecino. ¿Descansaste? ¿Qué mejor que descansar en casa? Algo así. Tu madre siempre se preocupa cuando... Cuando se queda... ¿What? No entendí. Ok. Uy, me están nombrando muchos nombres y me estoy perdiendo. A ver, ¿puedo entrar a esta otra casita? ¿O es parte de mi casa? Ok, dice que la puerta está cerrada. ¿Esta quién es? Clea. Le gustan los dibujitos. O sea, son muy sencillitos, pero no sé. Tienen como un colorido atractivo. Ok. ¿Hace aquí a dónde debemos ir? ¿Que nos pidieron ayuda? No. No, no, dice que es una roca, que yo no sé qué. A ver, dice que debemos ir al salón. A ver, el único lugar que queda es este. Ok. ¿Esto qué es? ¿Como un pollo? ¿What? No sé qué bicho es ese. Este es como un maguito, dice bombón. Ok, ok. Hablando de bruj... No, ¿de brujas sí? No, no, no. No está diciendo brujas. Dice que la estatua es rica. Hablan de muchas estatuas. De nuevo, salón principal. ¿Dónde es el fucking salón principal? Ok, no es por acá. Vamos a recoger el hacha. No, no se puede recoger ningún hacha. Este debe ser el salón principal. Nos sale como este simbolito. No, mentiras. Este es el salón principal. Este es otra cosa. Pero sí decía algo de... Ah, no. La casa del jefe. También sirve como escuela para los niños. Pero entonces, ¿dónde es el salón principal? Por favor, ¿me pueden decir? Debe ser este. Ajá, salón principal. Ok. ¿Con quién debo hablar? Hermano, no. Jefe, tú realmente... No, realmente no. Really no significa realmente... ¿O sí? No puedes hacer algo como esto. Ah, joder, pucha, no leí. Yo perdí mi hijo y mi actual esposo. Y ahora tú dices que tengo que ingresar al portal de la mazmorra. Y se largó. Eso es peligroso. Le están diciendo. ¿Qué va a buscar algunas pistas? I don't know. Ok, algo la golpeó. ¿Qué pasó? Uy, me dio una campana. Ah, esa vez es la campana con la que inicialmente yo golpeaba a los bichitos, ¿no? Voz de espíritu en las profundidades, algo así. Encantado de conocerte, Bill Werder. Ahora puedo comunicarme fácilmente. Mi trabajo duro valió la pena. Ahora yo puedo ir a la mazmorra para salvar gente. No te preocupes. Ahora tú tienes... Tú tienes... Tú tienes... Nos tienes como tu arma. Y ahora tú... Y seré tu guía. Y sus... Bueno, y ahora cómo entro al... ¿Qué? Esa campana. ¿Qué pasó? Yo reconozco esta cosa. Esta campana no es una campana normal. Esta debe ser la campana Audros. Ok, yo tengo una gran explicación para todo esto, algo así. Pero... Vamos a ir a la mazmorra a practicar. Ay, por fin. Voy a hablar con Tuma. Antes de hacer este viaje tan peligroso. No, yo no quiero ir a donde mi mamá. Ok, tenemos la campana esa. Yo quiero irme ya de una vez a entrenar. Ok, tengo que ir a donde mi mamá. Contarle, pues que me voy. Querida madre. Me largo de este lugar. Atrapar pokémons. En verdad no son pokémons. A ver, madre. ¿Cómo estás? ¿Mamá? Madre. Mi mamá se largó. ¿Alguien puede decirme dónde está mi mamá? También se fue a comprar unos cigarretes. Ok. Estas son como preguntas. ¿Qué? Esta es como la hermana de él, yo no sé, pero le está preguntando cosas sobre la familia. A ver, vamos a hablar con este tipo porque este tipo no estaba aquí antes. Ay, jupicha, le pegué. Ven conmigo. Por fin, entrenemos. ¿Qué? Oiga, viejo. Ay, me di unas bananas. ¿Un pendiente de bananas? Esas bananas tienen una forma un poco extraña. Ay, sí, sí, sí. El que le está hablando de un objeto que perdió, creo. Una trampa, dice. O atrapado. Con esta información, ¿tú estás listo para qué? Eh, chico. Ok. Este es el portal. Y me voy con mi pendiente de banana. Vamos, pendiente de banana. Adiós, amigo. Ahora sí, por fin. Vamos a... Miren dónde llegué. Qué bonitos gráficos tan retro. A pesar de la introducción tan larga, los gráficos están interesantes. Tú aún sientes náuseas por la teletransportación. Y sientes algo de culpabilidad. ¿No? ¿Quilty? No se ve nadie alrededor. Bienvenido a la mazmorra. Esta atmósfera es... Ah, bueno. Vamos a recoger nuestra campana. Ok. Golpeamos con A. Esquivamos con X. Con B. Todavía no hacemos nada. Con Y también esquivo. Ah, huapucha. Me fui al menú. No, ¿cómo? No, 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 no. Espere, espere, espere. Yo no quiero hacer eso. Back. Back, back, back. Ah, ok. Back. Ahora sí. A ver, si le pego a los árboles pasa algo. No. Sigamos. La musiquita también está muy cool. ¿Le puedo pegar a las plantas? Sí, sí, las puedo destruir. Pero y vuelven a nacer las malditas. A ver. Voz de espíritu divertida. No suelo usar... No se lo... No suelo... Eh... Dar información por anticipado o algo así. Eh... Nosotros tendremos... Nosotros... Seremos... Amaríamos... O nos gustaría una fiesta de monstruos. Pronto. Qué nostalgia. Oh. What, what, what? A ver. Lo que me gusta de la campana... No, me gusta todo. El sistema de combate está interesante hasta el momento. Y la campana, miren que golpear con ella es un poco lento. Es decir, no puedes encadenar tan fácil golpes. Pero asumo que a medida que el personaje va creciendo... De pronto se le podrán agregar habilidades o cosas así, ¿no? Digo. Eh... Ataque... Tutorial de ataque fuerte. Algunos enemigos tienen armadura. Y sale el icono de armadura. Eh... Entonces para... Golpearlos hace que pierdan su armadura. Ok. Eso parece que lo sabíamos. Este signo de pregunta qué es. Ah, lo mismo de ahorita. Ok, ok. Ok. Vamos a ver cuál de estos tiene armadura. Ya vi. Hay que darles golpes. Parece que para llegar a destruir ese... Hay que destruir los demás. Ya entendí. Ok, ok, ok. Que nos da aquí esto. Ah, ok. Es como un punto... De... Guardado. Por decirlo así. Ok, ok. Se activan las puertas. Ahí vamos bien. A ver, estas plantitas que crecen acá sí. Bueno, esto por ejemplo se puede activar. No. Están en rojo. Eso significa que... Asumo que en los diferentes elementos de la mamorra debo buscar la forma de poder... Ah, ya entendí cómo golpear duro. Me teletransporto y mando golpes. Y lo golpeo contra algo interesante. Oye, ya le estoy pidiendo el tiro a esto. Mira nada más, tío. Aquí ya activé uno de los cositos. Para abrir la puerta del otro lado. Ok, ya hablan mucho. No hay nada aquí. No hay nada aquí. No hay nada aquí. Ok, si ya activé esto. Entonces por acá que debe haber. ¿Estas cajas se pueden romper? No. Allá está el otro cristal. Que debo usar para abrir la otra puerta. Pero parece que no puedo activar esto tan fácil. Ah, no, sí. Parece que debo usar esto para golpear y romper el cristal. A ver. Ah, sí, miren. ¡Guau, qué súper! O sea, esos cristales azules traspasan esas puertas. Ok, si ya activé esto, significa... Que ya uno de los cristales está activado en esta... Aquí está, mírenlo. Azulito. Ahora debemos buscar el otro cristal. Ok, hagamos el... Ahí está. Excelente. Ya abrimos la puerta por acá. Pareciera que hubiera un... Un este secreto, pero no. No, no lo hay. Ahí está. Activada. Ábrete sésamo. Y nuevos enemigos. Ahí le rompí la... Ah, con que hay uno que me dispara. Tenga, ¿para qué dispararme? Me gusta el diseño de los personajes porque son muy sencillitos. Los enemigos son, por ejemplo, ahorita una caja y el otro es como una cosa ahí que dispara, un triangulito ahí. No tiene mucha gracia, pero... Dice... Spire, espíritu de curación, tutorial. Colecciona las esencias. Cuando la barra esté llena, tú puedes plantar un espíritu. Ok, ya la tengo llena. ¿Y cómo lo siembro? ¡Ah! Y me cura. Me cura. Alrededor de la zona donde yo esté, me cura. Eh, cuando la barra esté llenita. Ok, eso se hace con B. Miren qué cool. Ah, bueno, la verdad que acá me dan el tutorial de eso. Ok, ¿por qué sonó así? ¿A qué le pegué? Ok, sigamos por acá. Acá hay otra puerta que debemos activar. Entonces vamos primero... Bueno, ya que... Ya me encierré acá. ¡Uf! Son enemigos... ¡Uy, uy! No, 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 espérenme. Cálmense. Este es el que debo darle primero. Si no, baila. Me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar. Uf, lo logré. Pero está un poquito difícil el combate. No, no me acostumbré aún a muchas cosas. Y el problema es que ya estoy de nuevo herido. Ah, pero miren, sí, las maticas pueden tener estas cositas de vida. Hay ocultas y me pueden servir. Porque así puedo sembrar la matita otra que me da mi... Miren, miren. Para curarme. O sea que puedo curarme buscando bien entre las matitas. Y activar después ese coso, esa chupa ahí. La campanita para... Mira, ahí ya me dio una mata. Ahí está. Para curarme. Cúrate. Eso, amigo mío. ¿Cuánto más me cura? Uf, bueno. No me curó hasta el tope, pero algo es algo. Vamos recolectando eso. Otro cristal azul. Tengo un mensaje. Puedo dejar tu mensaje, perdón. Ah, monstruos. Ah, son como mensajes grabados. Son como mensajes grabados de la gente que estuvo atrapado en esas mazmorras y que le da pistas un poco a uno, ¿no? Es como lo estoy entendiendo, como lo estoy viendo. Ok, acá está este coso. Y debo hacerlo, impulsarlo allá. Así que asumo que debo abrir esto antes de que... ¡Ay, no! Eso, eso. Bien, listo. Activamos el... O sea, este juego, aparte de ser un ARPG de mazmorras, también es como un juego de puzles, se podría decir, porque es que gran parte de lo que también hacemos son puzles. A ver, avancemos. Oh, oh, ¿esto es un monstruo? No, no, no creo. No, es como un portal a otro lugar. Recogemos todas las cositas que hayan por acá y larguemos. ¡Ay, cómo se lo llevó! Ah, sí, es otro... Habla de un guardián verde. Ok, ok. Vamos, sigamos, avancemos. La musicalización también está llamativa. Ey, mantente. Parece que es el primer jefe del juego. ¡Uy! El primer jefe del juego. ¡Ah! Tiene una habilidad súper extrañísima. No, no me golpees, amigo. Uf, tiene una... El efecto del cuadradito ese. No, no, lárgate. Tengo que coger estas cositas. Ah, ¿pueden generar otros? Uy, no. No, no, no. No, no, no. ¡No! Necesito curación. Necesito curación. Ah, tiene dos escudos. Ok. Es como lo... No, ¿cuándo? Me va a matar. ¡Ay, por fin! Generó más cajitas, pero ahí es mi momento. ¡Es mi momento! ¡Es mi momento! Me mató. ¡Ay, me curó! Más de buenas. ¡Me curó! ¡Me curé! ¡Me curé! ¡Me curé antes de morir! ¡Todavía te puedo matar, amigo! ¡Ah! ¡Ay, este maldito es un jefe duro! ¡No! ¡Me quito! ¡Lo destruí! ¡Sí! ¡Con poca vida! ¡Muere, maldito! ¿Qué? La mazmorra de manto. ¡Jiji! Completada. Y me abren las puertas. Ok, ok. Necesito curación urgente. No me puedo ir así. ¿Y estas matitas qué? ¿Es esto lo que yo pienso que es? Dice que tiene un olor familiar, ¿cierto? Es lo que está diciendo. ¿Realmente tú dices olor? ¿O aroma? Si tú no tienes receptores de olor, le está diciendo algo así. Ok. I don't know. A ver, ¿estas matas me harán daño, no? O sea, no entiendo. Pero dice que receptores de olor porque algo raro huele acá. ¿O eso será malo? No tengo cómo curarme. No, no, no. Por favor, que no sea nada malo. Ok. Es una voz amigable. Justo como lo dijiste. Alguien que se transformó en fantasma, pero ¿por qué? Ok. Parece que puedo usar la campana con él. No, él es nuestro amigo. Hay otra forma. No hay otra forma. Parece que me están diciendo que lo... Que lo mate con la campana. Entonces puedo dar dos respuestas. No, él es nuestro amigo o no hay otra forma de hacerlo. Ok. Vamos a escoger esa. Hablando de acumular experiencia para... Nosotros tres, no. O sea, estos bichitos como que les van a dar experiencia, es lo que entiendo. Ok. Me está diciendo que lo golpeé. Le voy a decir, no, él es nuestro amigo. Si tú insistes... Ah, ese es el fantasma del monstruo. Que acabamos de derrotar, ¿sí? Es lo que me están diciendo. Ok. Debo golpearlo, ¿sí? Para recoger algo así como algún tipo de experiencia especial para mejorar mi personaje. Pero primero voy a limpiar esta zona. A ver si me encuentro más. Ay, por fin me puedo curar. Miren, por fin. Uf, es que yo estaba aquí, me moría ya. Eso ya. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacerlo? Golpear. Lo siento, amigo. Sí, era el espíritu del personal... De la caja esa que acabamos de vencer. Ok, dice... Felicitaciones, tu primer reliquia. Ah, ok. Ya, esa fue la primera mazmorra. Nuestra mamá nos está esperando, creo. Sí es nuestra mamá. Y ahí llegamos, todos heroicos. Ok. Oh, hijo. ¿Es esto? ¿Eres tú realmente? ¿Tú realmente volviste? ¿Dónde está diciendo la mamá? Claro, está. Chico tonto. Nosotros... Espera... Debíamos tener... Debíamos ir juntos. Como yo te lo dije... Cuando yo te dije que esperaras. Algo así. Ok, se supone que yo me debía ir con el viejo ese, pero... Yo me metí ahí. Mira, esta gente está preocupada por ti. ¿Cómo hiciste para sobrevivir? ¿Qué? Voces en la campana que te guiaron por el camino. Encontraste la alma de manto, Jiji. Así es. La encontré y lo derroté yo solo. Esto es increíble. Por favor, niño. Para de hacerme preocupar. Todo es esperar por tu mentor. Una sola persona no tiene la habilidad de volver. De ahí. No sé qué más dice. Tu madre dijo lo correcto. Pero bien. Es mi responsabilidad como tu mentor. Amigos. Esto... Esto ya fue. Espere. Lamento preocuparlos. Tan tarde en la noche. Por favor, vuelvan a casa y descansen. Do you... Relieve? Ok. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Hacia dónde voy a ir o qué? ¿Puedo golpear a mi madre? No, tampoco. Tú, quédate... Hoy en la casa del jefe, correcto. Ok. Pues vamos hacia allá. Ah, vamos. Tare la reliquia. Ok. Ok. Vamos a ir al salón principal. De nuevo. ¿Dónde es el salón principal? Ah, en el árbol. Para colocar la reliquia, ¿cierto? Muéstrame la reliquia que... Obtuviste en la mazmorra. Esto se ve como una joya de alto... De alto nivel, ¿sí? Ah, ok. Y esos... Esos sujetos que están en gris son estatuas. A las que hay que devolverles la vida... A través de esas reliquias que yo adquiero... En las mazmorras. Es lo que estoy entendiendo. Ajá. A ver, vamos a ver. Ok. ¿Será que hubo golpeado la campana o qué? Sí, sí. Tenía que golpear la campana. O sea, este tipo... Estaba... Eso es como el payaso. ¿Un payaso? ¿Qué es eso? Es un payaso. Él era mantojiji. Jefe. Ok, ok. ¿Qué pasó ahí? No entendí. Ok, ok. Creo que hasta aquí va la demo. Porque dice... Viaje 1, capítulo 0. Verwilder. Fin. Me asumo que hasta aquí va la demo. Fin del capítulo. Nuevo ingrediente desbloqueado. Cabax. Ahora puedo aprender sobre cocina. Ah, no, no. Hasta aquí no va la demo. Ok. De nuevo debo ir al salón principal. Ah, ok. Puedo guardar partida y todo en el juego. Ah, sí, miren. Ok, amigos. Voy a dejar hasta aquí la parte de la demo porque el parecer es un poco más larga. Pero siento que si me espanto demasiado, pues ya sería un poco... Ah, y acá uno puede bajar las escaleras. Ok, ok. Pero realmente el juego siento que sí vale la pena. Ojalá salga en español. Los grafiquitos son de verdad muy retro, pero muy atractivos. Como que resaltan muchos colores, especialmente en los mismos personajes. Y parece que aparte de combatir, puedo hacer otras cosas en el juego. Y puedo como mejorar también a mi personaje. O eso es lo que hasta ahora, al momento, he entendido. Y no, pues está de verdad muy atractivo, muy divertido. El juego no sé para cuándo se va a lanzar porque realmente en Steam dice que no hay más información. Solo dice que será pronto su lanzamiento. Mentiras, por determinar. Dice que está por determinar, pero está verdaderamente atractivo. Pues como ARPG estilo retro. Pero pues con todo lo que nos ofrece hoy en día la tecnología de diseño de videojuegos. Entonces, muchas gracias por haberme acompañado. No olviden que mi nombre es Fidelimit Cruz. Y no olviden darle like, comentar y suscribirse si les ha gustado este video. Y bueno, nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete!